Luego de la explosión dentro de uno de los ferries de la empresa Barcos Caribe en la zona federal marítima de Playa del Carmen, donde varias personas resultaron lesionadas, el dirigente del PAN en Benito Juárez, Eduardo Pacho Gallegos, pidió que se investigue en los hechos, toda vez que pueden afectar la imagen del arribo turístico y que se castiguen a los responsables. El dirigente municipal de Acción Nacional pidió que se esclarezcan los hechos, asegurando que es negligencia de la empresa un hecho de esta magnitud, debido a que deben cumplir las normas de seguridad establecidas para brindar seguridad a sus usuarios. Pidió a las autoridades que se encarguen de hacer un trabajo minucioso con la investigación del caso y llegar al fondo del problema, y precisó la importancia de que las autoridades competentes mantengan vigilancia constante en las condiciones de cada una de las navieras para resguardar la integridad de los usuarios, de los prestadores de servicio, pero sobre todo del turismo, calificando de inaudito lo que sucedió. Finalmente pidió a la ciudadanía no especular ante el caso, sino mantener la calma y esperará a que las autoridades hagan su trabajo.